El nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante ya está beneficiando a millar de familias en Cali, en Colombia. ¿Por qué? Porque jamás en toda la historia de Colombia había habido un régimen tan favorable. Yo le voy a dar estos datos y usted incluso los puede ver allí en la pantalla. Es la ley 1564 de 2012, el nuevo codigonal del proceso. Usted lo puede buscar en Google. Esto ya sale en Google. Siempre que tenga alguna inquietud, doctor Google, Google en la web. Artículos 531 a 576, vigentes desde el 1 de octubre de 2012, pero en aplicación ya efectiva desde el 2014. Estos artículos, que usted los puede leer, tienen un poder tremendo para que la persona se someta a insolvencia. Vamos a desarrollar eso ahora. Yo les quiero animar para que usted, si bien está al día y siente que no va a poder pagar, o ya está colgado, incluso ya tiene procesos en marcha, procesos ejecutivos o hipotecarios, sepa que esta herramienta existe. El nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante no es una tabla de salvación. Es un yate de salvación. Es una lancha de salvación con rescate, con camarotes en buen estado, con frazadas, con buena comida. ¿Por qué? Porque no es una cosa oprobiosa, como era el anterior concordato de persona natural. Este es un régimen muy, 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 muy garantista que se resume así. Tiene dos grandes etapas. Una primera etapa, que es un proceso de negociación de deudas, donde la persona va a la notaría o centro de conciliación y le dice, mire, estas son mis deudas, estos son mis acreedores, estos son mis activos, un inventario de activos, un inventario de pasivos. Estas son las razones por las cuales fueron, yo he llegado a esta situación, este me he certificado de ingresos si soy empleado o si soy pensionado y yo necesito una pausa, yo no puedo pagar más. Yo necesito que ustedes me den, digamos, un respiro. Ahí se arranca un proceso de negociación de deudas. Si no se logra un acuerdo, vamos a la liquidación patrimonial ordenada, tranquila, garantista. ¿Correcto? Que es donde hay un borrón y cuenta nueva del cual vamos a hablar ahora, una amnistía financiera, un no va más, un descargue de obligaciones. Por primera vez en la historia de Colombia y el derecho evoluciona. Y a pesar de ciertas contrarreformas que se le han querido hacer a la Constitución del 91, al Estado Social de Derecho, en este nuevo Código General del Proceso, este régimen de insolvencia realmente es garantista, realmente es protector del deudor en dificultades. Por eso los bancos están diciendo que no se aplica, que lo están tumbando. Y uno que otro caso se complica. Nosotros tenemos esta estadística. 78% de los procedimientos que nosotros adelantamos se están tramitando sin problemas. Hay un 22% que están teniendo tropiezos. Ojo, que no es que se hayan perdido, que no es que no se puedan, que se hayan declarado nulos. No. Están teniendo tropiezos y están en recursos, en tutela y si fracasan, vuelven y se presentan. Porque mientras usted no logre un acuerdo o no termina la liquidación patrimonial, siempre tiene la opción de volverse a presentar. Entonces, se están adelantando con éxito. Hay tropiezos. ¿Por qué? Porque los bancos, como conocen el poder de esta figura, han dado instrucciones a sus abogados para que torpedeen, que no se pueda presentar la pareja, si son sociedad conyugal, que tiene que presentarse cada uno por aparte, que si la persona fue comerciante y canceló la matrícula hace 2, 3, 4 o 5 años, el registro mercantil, pues sigue siendo comerciante. Pero hemos encontrado jueces civiles municipales que le están dando la razón a los deudores. Algunos también toman la interpretación que más le favorece a los bancos. Ahí toca volver a rediseñar la solicitud, dejar pasar unos meses y volverla a presentar. Pero está vivo, está vigente. Usted oye en la calle que a alguien se lo rechazaron, a veces es porque no han elaborado muy bien la solicitud. Ahí viene también el tema de la impericia de los abogados que se contratan para llevar estos procesos de negociación de deuda, estos procesos de insolvencia de persona natural no comerciante. Cuando se admite el proceso de insolvencia en la notaría, aquí viene lo más poderoso del régimen. En la notaría o centro de conciliación se admite y se le avisa a todos los acreedores y a todos los jueces que tienen procesos contra ese deudor, se suspenden todos los procesos en curso. Con el mero oficio del conciliador nombrado por la notaría o el centro de conciliación. Si es un acreedor que no ha iniciado proceso, queda en estatua. No puede iniciar más procesos. Tienen que quedar quietos allí esperando a ver qué pasa acá en el procedimiento. Igual en el juzgado donde está avanzando la ejecución o el proceso ejecutivo mixto o el proceso hipotecario. También quietos a ver qué pasa aquí. Ese conciliador nombrado por la notaría o el centro de conciliación, es como un director del proceso cita a una audiencia donde se establece la relación de acreencias. Si se llega a firmar un acuerdo, se pueden levantar las medidas cautelares, los embargos. Si se va a afectar ya una hipoteca, hay que contar con el consentimiento expreso de ese acreedor hipotecario, lo cual es bastante improbable. Es decir, la ley protege en cierta parte a los acreedores hipotecarios, lo que no va a pasar en la liquidación. En la liquidación, si ahí llega a haber créditos privilegiados, pues esos créditos privilegiados barren con la hipoteca. Pero estamos en la etapa de negociación de deuda ante la notaría o centro de conciliación. Se puede volver a presentar cada cinco años y se trata de discutir una propuesta de pago. Si se aprueba, hay que pagarle a todos los acreedores de acuerdo a la prelación y grabación de créditos. Y el acuerdo puede ir hasta cinco años, hasta cinco años de arreglo. Pero si vota el 60% más a favor, le pueden extender al deudor para pagar a 6, 7, 8, 9, 10 y hasta 15 años. Conocemos ya, hicimos un acuerdo donde los acreedores a conciencia aprobaron 14 años de plazo para una persona que tenía unos bienes importantes de fortuna. Normalmente los acuerdos los estamos haciendo entre 4 o 5 y excepcionalmente llegamos a los 7, 8 o 9 años. Está funcionando esto, incluso con periodos de gracia. Han aprobado periodos de gracia de seis meses para que la familia respire. Periodos de gracia de un año fueron aprobados recientemente. Y hacemos ahí un reconocimiento, especialmente a un banco que tenía las mayorías y que dio su voto favorable para ese periodo de gracia. Entonces se genera un espacio de negociación. En un ambiente, yo diría, confortable, respetuoso, de un centro de conciliación, de una notaría, no a veces en la incomodidad de las audiencias en algunos juzgados, en algunos despachos judiciales. Si no se logra el acuerdo, si no se logra un acuerdo, entramos a la fase de proceso de liquidación patrimonial. La persona va a liquidar su patrimonio. Es un proceso de única instancia ante los jueces civiles municipales. Allí se nombra un liquidador y se paga hasta donde alcancen los bienes. Como su nombre lo indica, es una liquidación. Si la persona tiene bienes por 100 millones y tiene deudas por 200, pues ya hay créditos, digamos inicialmente de alimentos o laborales o de impuestos, se van a pagar hasta donde alcance. Luego vienen las hipotecas, luego vienen los acreedores quirografarios, o sea, los pagaré, los créditos de consumo que no tienen prenda ni garantía real. Pero a partir de la aceptación del proceso de liquidación patrimonial, el deudor puede volver a adquirir bienes a su nombre. Esto es muy importante. Hay una posibilidad de volver a adquirir bienes a su nombre y la caducidad del reporte negativo en cuatro años. A nivel de data crédito, cuando usted se mete a liquidación patrimonial y lo admiten, corre un año y lo anotan en data crédito como si usted hubiera pagado. Allí hay todo un borrón y cuenta nueva. Para merecer ese beneficio, usted no puede haber ocultado ninguna deuda, no puede haber simulado ninguna obligación. Por eso hay que buscar una asesoría idónea. Y usted, incluso en algunos casos que incluso hemos manejado la firma, desafortunadamente el cliente ha olvidado algunas deudas. Lo hemos logrado subsanar y le hemos explicado a los abogados de los bancos y ellos lo han aceptado. Pero hemos tenido situaciones coyunturales difíciles porque el cliente olvidó algunas deudas. Una de las cosas más importantes de la vida es tener nuestra contabilidad personal en orden, saber a quién le estoy debiendo. Y eso incluye a veces deudas con compañías de telefonía celular, con almacenes de ropa, con pequeñas deudas, con fondos de empleados. Entonces, incluso hay un tema delicado a veces con carros que fueron traspasados en blanco y cuyo traspaso nunca se formalizó. Entonces, el carro sigue figurando 8, 10, 14, 15 años todavía a nombre de la persona que suponía que lo había vendido. Entonces, los bancos hacen investigación y aparece, vea, usted está ocultando un vehículo. No, señor, ese vehículo yo lo traspasé hace 12 años. Sí, pero el traspaso no lo registraron. Ahí hemos tenido inconvenientes, pero son lo que se llaman cajes del oficio. Eso se puede subsanar y si no, la solicitud se retira, se vuelve a presentar. Y estamos avanzando porque es clave relacionar todas las deudas y es clave relacionar todos los bienes para poder tener derecho al descargue. Esto es algo fabuloso. También las daciones en pago que se hacen por procesos de alimentos o por obligaciones de alimentos, obligaciones laborales o por obligaciones hipotecarias cuando se entregan dación en pago se hacen sin pago de impuestos de prediales, ni mega obras, ni cuotas de administración. Esto facilita el traspaso, facilita la adjudicación de los inmuebles. Y esta normatividad concursal, que se llama así el derecho de insolvencia, el derecho de quiebras, aquí técnicamente se llama concurso de acreedores. Esta normatividad concursal prima sobre cualquier otra norma, incluso la de carácter fiscal, incluso de carácter laboral. Entonces, mucha obligación a un laboral y se quedarán sin pagar si a la persona natural comerciante no le alcanzan los bienes. Y también se puede arreglar el tema de IVA, que tiene cárcel, fiscalía. Uno, dando en un manejo al acuerdo donde incluya la DIAN, puede despenalizar ese IVA que está generando esa presión de que el deudor, que normalmente es un gerente que responde solidariamente por las deudas de las retenciones no efectuadas, etc., por IVA y RTE Fuente. Es muy poderosa la figura, es lo que le quiero remarcar. Y algunas obligaciones hipotecarias se quedarán sin cobrar y algunos impuestos municipales se quedarán sin cobrar y muchos acreedores quirografarios tampoco cobrarán. Alcanzará hasta donde los bienes permitan. Y el deudor recupera la vida comercial. El deudor puede volver a adquirir bienes a su nombre. Se le rehabilita comercialmente. Esto es un verdadero avance. Pero no es la única solución, ¿no? Ya en la entrevista, que usted puede pedir a los teléfonos que están en pantalla, llamar y averiguar por las condiciones para una entrevista con nosotros, podemos manejar su tema de insolvencia a través de estrategias diferentes como la protección del salario, fideicomisos civiles o afectación de vivienda familiar o patrimonio de familia. Lo que lo queremos prevenir, amigos televidentes, es que no se precipiten a andaciones en pago, no a vender para quedarse sin la casa. Usted en Colombia tiene el control de sus finanzas y puede, puede perfectamente sanearse entrando en cesación de pagos. Esa es una salida ética, válida para los deudores en dificultades. Los invitamos a subirse, no a esta lancha de rescate, no a esta tabla de rescate, no a donde están los tiburones ahí alrededor, sino a esta verdadera lancha de salvación. Este nuevo régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante es real, lo estamos aplicando en Cali. En los teléfonos que aparecen en pantalla, usted puede pedir una cita a partir del lunes en horas hábiles y por el valor de una cita le vamos a ver, a decir si es viable someterse a insolvencia o no, si usted tiene o no otras salidas. Es bien, bien importante saber que hay salidas para las familias endeudadas. Volveremos en este programa con más y más información valiosa sobre estos temas de pensiones y estos temas de insolvencia. Amigos televidentes, una recomendación importante, de vez en cuando no olvide ponerse de rodillas para dar gracias a Dios que puede estar de pie. La mejor terapia para cualquier conflicto es la acción inteligente y planeada. Jignete y Asociados Somos un equipo comprometidos con las causas de nuestros clientes. Jignete y Asociados Una firma de asesoría legal en derecho comercial, civil, penal y de familia especializada en la defensa del deudor en dificultades. Teléfono 554-1219-558-1580 Jignete y Asociados La protección de su patrimonio Nuestra razón de ser